En ropa interior y con las manos atadas, así fue trasladado Adolfo Macías, alias Fito, de 44 años de edad y presunto líder de la agrupación delincuencia Los Choneros, de la cárcel regional a la prisión de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. Así lo confirmó el propio presidente Guillermo Lazo a través de su cuenta de red social EX. Este tan solo fue uno de los resultados obtenidos por cerca de 4 mil uniformados entre militares y personal de la Policía Nacional. Este sábado 12 de agosto irrumpió en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad de la regional. En videos difundidos tanto en las cuentas de la Policía Nacional como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pudo conocer así también que la celda de alias Fito, ubicada en el pabellón de mediana seguridad, a pesar de su peligrosidad, gozaba de ciertos privilegios tales como baño privado, ducha de agua caliente, refrigeradora, cama de tres plazas, televisor y clóset empotrado en la pared. Además de este hallazgo, la fuerza pública en otros pabellones que requisaron mientras tenían sometido a los PPLs en los patios del reclusorio encontraron 3.041 gramos de marihuana, 937 gramos de cocaína, 147 municiones y 195 juegos pirotécnicos. Además de línea blanca, tanques de gas, chalecos, antibalas y otros objetos prohibidos de lujo. A través de imágenes se conoce hasta el momento que alias Fito ya se encontraría en su nueva celda en La Roca, al igual que otros dos presos de alta peligrosidad líderes de la agrupación delictiva Los Águilas. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado anunció que abrió de oficio una investigación por ingresos de artículos prohibidos tras el operativo de control de armas, explosivos y objetos prohibidos ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil.